Una vez vamos a ver que sale Soy el Brian Morales con los ojos como chale No ya sabes cuáles, entonces pa' qué preguntar No me digas este batillo con quien se junta Y me apuntan en la calle Carnalito no me tire porque ya sabe que falle Una vez y no lo vuelvo a hacer Carnalito en la loquera me voy a quedar para que veas Cómo lo hago yo Siempre soltando flow, levanto mi aviación Tú ya sabes cabrón, aquí estoy con estos camaradas A Chile quedada, más faltan unas fumadas Esto que hago lo hago para el barrio que me dio confianza Güey, yo nunca he buscado fama Pero por ahí anda Yo solo quiero monichurros y caguamas Pa' toda mi banda Sáquen de la flama que estuve empezando Esto es rap de barrio Hip hop en tu vecindario Con este calorón se me entupo un caguamón Y ponerme el loco chón Sácalo zig zag y las punto siete para las acá Tenemos galera llena de munición pa' guerrear Traigo puro compajera que nunca se va a cuñear Le paso la cana a la homie que me va a punchar Ojos chiquititos los que siempre cargo yo Pa' que de una vez sepa y no mande de preguntón Me dicen de cual trae si les contesto de ladrón Pa' usted no se me agüite que esta está mucho mejor Ojos chiquititos los que siempre cargo yo Pa' que de una vez sepa y no mande de preguntón Me dicen de cual trae si les contesto de ladrón Pa' usted no se me agüite que esta está mucho mejor Ojos chiquititos los que siempre cargo yo Pa' que de una vez sepa y no mande de preguntón Me dicen de cual trae si les contesto de ladrón Pa' usted no se me agüite que esta está mucho mejor El tiempo pasa lento pues le eché loco al reloj Que esto nunca cabe a huevos hoy de Babilón Aquí tenemos pase para andar bien prendido Y unas cuantas metan fetas pa' quitar lo aburridón Yo la vivo de noche porque así me acostumbré Quemando hierbas santa y es para pasarla bien Así como te lo cuento exactamente es como fue Yo te tiro flow de oro creo que llevo como 10 Ya ando todo fucked up creo que a gratas quedaré Que esto no te importe ahorita me lanzo al sedente Traigo una mineral y que las fuerzas regresen Para seguir bloqueando compa no te me culien Para seguir bloqueando quiero seguir fumando Ya se la saben desde cuando el pinche Paul el trae el mando A huevo jando cotorreando empuja al collando sonando Con estos vatos bien malandros son bien pinches marihuanos Sacan la mota ya se la saben que pedo en los ojos se me nota Todos tirando humo por la puta boca Parezco dragón compa huevo se nota Voy tirando placa por la calle ya se la saben no hay falle Ya se la saben que el pinche Paul el sigue Tirando rimas y despapalle a huevo esto es improvisado Me vale verga sigo bien drogado Con estos vatos aquí sentados en mi pinche casa Ya se la saben esperando la mostaza Y una pinche cagua espero que este helada Porque si no los mando a la chingada Todos para atrás nunca me puedan parar Yo sigo rimando en la pinche calle y en la instrumental Y esto es improvisado a la verga pinches fucking cagado ¡Ah! Subtítulos en Pinkf sight